Se acabó, tú no quieres decir eso, no te acabas de decir eso Se acabó, tú vas a ir conmigo, se acabó, ya me pides conmigo Se acabó, tú no quieres decir eso, se acabó, mataste mi hijo y yo Se acabó, te lo rido por tu amor Se acabó, tú no quieres decir eso, no te acabas de decir eso, no te acabas de decir eso Se acabó, te lo rido por tu amor No te cogero, te ayudas de decir eso, no te acabas de decir eso, no te acabas de decirlo Te acab que estoy estallando mi limpa mi limpa mi limpa bienvenida es una clima de conmigo para que la gente que nos esta bailando se lo aprieta y nos siga a la pechando y nos mando para arriba y nos mando para abajo y nos quito la actitud y nos mando para abajo y nos mando para arriba y nos mando para abajo 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 ¡Gracias! 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 Me regalo el mar, mi despertar, que te ofrezco mis huesos Mis sentimientos que son sin ser Un nacido de cielo, una costilla y un beso Mi musa, mi inspiración Me regalo el mar, mi intimidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!